El incremento en la calidad de elaboración de los zapatos nicaragüenses ha elevado el consumo interno de los productos, explican dirigentes del sector. Cerramos bien, pero pudimos haber cerrado mejor debido a que no tuvimos todo el abastecimiento en materia prima. Casualmente ahorita venimos, porque estamos fortaleciendo la alianza con México y ya para unos dos o tres meses ya creemos que están viniendo los primeros cuero mexicano. Puedo que vamos a enviar crudo o fresco a México y México nos lo va a convertir en cuero acabado de buena calidad para traerlo a Nicaragua. Nos va a permitir ser más competitivos. Nosotros estamos abasteciendo casi en el 100% al mercado cotarricense. El mercado cotarricense es un poquito más exigente que el nuestro. Entonces eso nos va a permitir ser más competitivos con los demás países de Centroamérica y presentar un mejor producto en Nicaragua. Nicaragua ha subido mucho el consumo. Nosotros antes consumíamos tal vez dos millones, tres millones de pares de zapatos nicaragüenses. Vayanamos tal vez consumiendo entre 10 y 11 millones de pares. Todavía nos falta fortalecer un poco, pero cada día sube más el consumo Nicaragua. Y cada día el nicaragüense se pone menos zapatos importados, sobre todo de China. Ahora, ¿qué otros proyectos tienen de cara a este año 2022? Esto sería el inicio, según me está comentando. Nosotros tenemos como meta el año pasado llegar a 14 millones de pares de zapatos. creemos que se cumplió, creemos que hubiéramos quizás hecho un poquito más, pero el desabastecimiento de la materia prima nos causó un problema grave. Entonces este año, con la Alianza con México, es abastecer todo el mercado nacional y también el mercado tico y el mercado panaméñico también nos exige mucho zapato. ¿Esto no encarecería el precio del producto final, don Alejandro? No, no, creemos que no, que los mercados ya a nivel mundial se están poniendo normales, para que la falta de insumos y materia prima fue en todo el mundo y creemos que no, no se va a encarecer, sino que solamente vamos a subir un poco la calidad. Indican que están trabajando para superar las cifras positivas de cierre del año pasado a través de importantes alianzas internacionales. Nosotros tenemos como meta el año pasado llegar a 14 millones de pares de zapatos, creemos que se cumplió, creemos que hubiéramos quizás hecho un poquito más, pero el desabastecimiento de la materia prima nos causó un problema grave. Es abastecer todo el mercado nacional y también el mercado tico y el mercado panaméñico también nos exige mucho zapato. Marcos Medina, Noticias 12.